Pues lo importante que queremos reseñar en torno a la dirección regional de Podemos es que son los resultados electorales. Electoralmente, Podemos en la región ha conseguido un 4,5% de votos, si no me equivoco, en torno al 5% no llegaba, y nosotros hemos conseguido casi un 25%. Eso da señas de que aquí se están haciendo algunas cosas bien, independientemente de que otras no tanto, y allí se están haciendo muchas cosas mal. Entonces, que nos vengan a imponer, como tenemos que hacer política, gente que ha conseguido un 4,5% de votos, cuando aquí en la Guardia hemos conseguido un 25%, no lo entendemos y no pensamos que sea lo mejor para el partido. Otra cosa importante que nosotros queremos remarcar es que Podemos siempre va remarcando o diciendo que va en contra del bipartidismo. Si lo único que se nos ofrece o lo único que se nos deja por parte del grupo regional de Podemos es pactar con el Partido Socialista, lo que se está convirtiendo esto es en un bipartidismo de bloques, y nosotros vamos a estar en contra de todo bipartidismo. Venimos para trabajar y venimos para mejorar la vida de las personas, sea con quien sea.